Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Manor. Bueno, una muy mala noticia y lamentable para el equipo Manor. El equipo Manor definitivamente se declara en bancarrota tras no poder encontrar un inversor porque la búsqueda de un inversor del conjunto de Bamburi fue un fracaso y solo un milagro podría salvar el futuro de este equipo y bueno, Manor lamentablemente desaparece de la Fórmula 1 porque ya tiene los días contados. Como sabemos, el conjunto de Bamburi ha fracasado el conjunto británico de Bamburi ha fracasado a la hora de encontrar un comprador que asegurara el futuro financiero de este equipo y solo un milagro de última hora podría salvar a esta estructura del cierre definitivo de la quiebra y a principios de este mes de enero el equipo entró en proceso de administración y la única esperanza de este conjunto era encontrar un inversor en una búsqueda que era contratiempo para estar en la parrilla de la temporada inaugural o sea, quiero decir, del Gran Premio inaugural de Fórmula 1 de esta temporada 2017 que será en Australia y finalmente Manor no ha podido llegar a un acuerdo con ningún comprador interesado y todos los trabajadores del equipo recibieron la orden de irse a sus hogares aunque recibirán sus salarios correspondientes al mes de enero el próximo jueves así que lamentablemente Manor no va a poder seguir más en la Fórmula 1 aunque podría haber un milagro, pero no creo eso posible y bueno, con esto me despido, espero que haya una escudería reemplazante para este equipo y con esto me despido, nos vemos en otro video soy TFCO, yo TF1, adiós, que me fuera, chao